No dejes, por ningún motivo, que se acerque a mi hija, ¿entendido? No dejes, por ningún motivo, que se acerque a mi hija, ¿verdad? No dejes, por ningún motivo, que se acerque a mi hija, ¿verdad? That's how you do it, up, down, up, down That's how you do it, left, up, down, right Down, down, up, down, down, right Down, down, up, down, down, right ¿Qué haces en la habitación de mi hija? ¡Papá, detente! No te permití comunicarte con nadie, mucho menos con un humano Si te veo otra vez, estás muerto No dejes, por ningún motivo, que se acerque a mi hija, ¿entendido? No es un micrófono, es un like ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás perdido, like? ¿Qué? ¿Que nadie está haciendo clic? Muy bien, chicos, debemos ayudar a este tierno like y hacer clic en él ¡Cliquen ya! ¡No, bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrápenlos! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo en mi escuela, ah? ¡Te estoy preguntando! ¡Eres muy linda! ¿Cómo? ¡Incluso hice una canción para ti! ¡Déjame! ¡Ayuda! ¡Hay un loco! ¡Suscríbete al canal!